La tijereta es plana y alargada. Tiene unas alas duras llamadas élitros, que rara vez usa. Para volar, camina hasta un lugar alto y abre sus alas internas, que le dan su nombre de hermápera, o alas de piel. Abunda en los bosques tropicales. Sus refugios favoritos durante el día son húmedos y oscuros. Y en las noches, salen a buscar alimento en grietas, debajo de piedras, troncos, hojas y arbences. También puedes encontrarla en la paja digestora Silva.